Bienvenidos a Chicas Tax Service, especialistas en impuestos, números y fin, notario público, traducciones, interpretaciones, divorcios de acuerdo, apostillas de cualquier estado, contratos de todo tipo, traspasos de propiedades, inicio de negocios, cartas de poder y además contamos con servicio de abogado. Yo soy Jessica Cifuentes, yo nací en California, pero he vivido aquí en Oklahoma desde que tenía cinco meses. He estudiado aquí y ahorita estoy en la Aztec Charter High School y aparte también voy a Metro Technology Centers y OSU OKC, estudio ahí también, una universidad. Cuando yo estaba en el grado once, entonces el año pasado, yo apliqué en una universidad, se llama University of Antec Technology. Y pues estaba en el grado once, nomás estaba mirando a ver qué puedo hacer, a dónde puedo aplicar antes de estar en el grado doce. Y me aceptaron ahí, me regalaron una beca de cuarenta mil, sí, cuarenta mil. Y desde eso, pues yo dije entre yo mismo que a lo mejor sí puedo ir a una universidad muy grande donde todos conocen. Y Emory me dio una beca muy grande también, entonces al fin decidí que Emory era el lugar más mejor porque es muy prestigiosa y hay muchas oportunidades de ir allí. Y si termino la escuela de ahí, tengo, es casi seguro que voy a tener un trabajo después de ir allí. Aquí en Estados Unidos hay muchas oportunidades. No es, no es algo que tienes que hacer, no tienes que estudiar, pero mis maestras ya me han dicho si estudias, vas al colegio, vas a ganar un millón de dólares más que alguien que no estudia en el colegio. Entonces, si en serio no quieres ir al colegio, no quieres estudiar, está bien, pero vas a ganar menos, aunque te gusta el dinero ahorita. Entonces te quisiera decir que échale ganas, trata de estudiar en tu tiempo solo y si se puede, si tienes un sueño grande que usted piensa que no puedes hacerlo, si se puede, porque no más échale ganas poquito por poquito, si vas a poder cumplir tu sueño.